Mi gente de la República Dominicana, así está la joya en este momento. Así se encuentra la joya en este momento. La joya está en Patronales, La Antagracia 2024. Observen, observen cómo está la joya en este momento. La joya está, que no le cabe un mandado ahora, la esquina de la joya está sumamente llena de vehículos, llena de vehículos. Tengo aquí a Mato, Mato, este es el canal que orienta San Francisco de Macorís al mundo. Desde la República Dominicana, desde San Francisco de Macorís. Este canal se llama Burgos Music de Orienta. Mi canal, tu canal y el canal de todos. Tengo a Mato, señor, este es Mato, un comunitario. Mato, ¿cómo han pasado las Patronales? Hoy es el último día. Sí, realmente las Patronales se han dado muy bien. Muy decentemente, no ha habido cosas temerosas como siempre han sucedido. Mato, las Patronales están divididas en dos partes. Una parte se desarrolla ya en la iglesia, en lo que es la parroquia, y otra parte que es las actividades de la calle, ¿verdad? La parte bailable, la gente de fuera que viene. Terminó a las 11 de la mañana. ¿Qué hizo la parroquia en el día de hoy? El día de hoy. Ayer estaba el señor obispo aquí en la comunidad. Sí, se han dado muy bien, mucha gente muy congestionada, la iglesia, muchas personas que le han gustado ir a la eucaristía que se han celebrado, porque se han celebrado muy bien. Y con respecto a las Patronales a las que estamos aquí, en lo que se refiere a música y diversión, se están dando muy buenas hasta ahora, porque se están dando muy decentemente. La gente está cooperando con la comunidad, pero nosotros esperamos que los organizadores de estas Patronales tengan un poco más de conciencia con los vecinos y que no traten de amanecer de las 3 de la mañana para allá. Sigue hablando, sigue hablando. A todos, a todo el personal de aquí que están pegados de donde están celebrando la Patronal, les molesta un buen poco a ellos, entonces ellos quieren dormir. Ellos quieren que los organizadores de estas Patronales tengan un poco más de conciencia en cuanto a esto. Ellos me llamaron a la atención para eso, yo como comunitario, pero le hago un llamado, levanta a Isilva, a José Vito, a los demás para que tomen un poquito más de conciencia en cuanto a ellos. Bueno, ya por lo menos ya hoy es el último día, ¿verdad? Sí, ya hoy se sabe. ¿Cuántos días han sido de celebraciones? ¿Cuántos días? Nueve días. Nueve días. Generalmente la actividad de bailar, la fiesta, la música. Se han dado muy buenas. Por la noche, por la noche, ¿a partir de qué hora se han estado realizando? ¿A partir de qué hora? De las 7 de la noche. Y han durado hasta las 5 de la mañana, a las 4 y así. Anoche fue una noche fuerte, ¿verdad? Sí, sí. Se tocó mucho aquí, se bailó mucho. Ay, sí. ¿Usted vino aquí, pasó por aquí? Sí, yo pasé por aquí. Yo siempre vengo a darle puertas porque en cuanto a eso, tenemos que entender que hay que darle apoyo a la comunidad. A los organizadores también hay que darle apoyo porque esto es un avance para la comunidad. Claro. Pero ellos tienen que tomar un poco de conciencia también de que la gente tiene que dormir. Sí. Porque hay muchos que trabajan, otros que no. Y tenemos que tomar un poco de conciencia. Son nueve días de trasnoche que tiene la gente. Y de ahora en adelante esperamos que los organizadores den un chancecito a la gente para que puedan dormir. ¿Entiendes? Mato, usted es un comunitario que siempre ha luchado por la comunidad, ¿verdad que sí? Por el mantenimiento de la comunidad, para que la comunidad se desarrolle en lo que es la cultura, en lo que es la parte social, ¿verdad? Y la parte, podríamos decir, hasta religiosa, ¿verdad? Porque usted ha servido de enlace, ¿verdad? Usted se ha mantenido siempre en constante comunicación con esos tres sectores. Los sectores sociales, los grupos sociales de la comunidad, los grupos religiosos, ¿verdad? Y la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es la problemática ahora mismo de la comunidad, de La Joya o de esta comunidad aledaña aquí a La Joya? Bueno, ayer estuvimos reunidos con la gobernadora y el candidato síndico, la diputada Dorina Rodríguez, donde le estuvimos explicando las necesidades de la comunidad que han sido solicitadas, como son los caminos vecinales, desde la universidad a La Joya, Los Cadillos, La Joya del Espino, y La Joya de los Vejucos, y la parte de lo que tiene que ver con los vejucos también, que han estado probadas todas, pero que todavía no le han dado la iniciación a cada una de esas obras. Y nosotros estamos luchando para que esa obra se haga, porque en verdad queremos que la gobernadora se tome cuenta de cómo tomaron la llacuita. Desde esto fue la comunidad que primero solicitó esa obra, pero que sí no han todavía comenzado. Y que lo que necesitamos es asfalto para eso, Camino, no tierra, no queremos tierra. Para eso es asfalto que queremos, porque en verdad La Joya va a ser el Distrito Municipal, prontamente, porque hace unos cuantos años que estamos luchando por eso. y queremos ver el logro de esto, ya eso fue entregado a los diputados ayer para que le den seguimiento y prontamente nosotros veremos el progreso y el futuro de esta comunidad. Hágale un llamado entonces a las autoridades municipales, a las autoridades provinciales, para que se atientan esas necesidades. Nosotros, como ayer, le vamos a hacer otro llamado a la Gobernadora Provincial, a la diputada Torina Rodríguez, que tiene el documento en la mano para lo que tiene que ver con el Distrito Municipal, y al Ministro de Obras Públicas, que tiene los documentos aprobados en el Ministerio de Obras Públicas. Queremos que él suelte esos documentos ya y los pone en manos de los contratistas para que ya se den el punto final a lo que tienen que ser supertos los caminos vecinales de la comunidad de Bajoría. Mato, hablando de otro tema, estamos en política ahora. ¿Cómo están los movimientos políticos ahora mismo? En San Francisco de Bajoría, en esta zona, el otro día pasó Alex Díaz promocionando su candidatura y entrando casa por casa, dándose mucho más a la gente. ¿Cómo usted ve el panorama político en cuanto a la alcaldía de San Francisco de Bajoría? Porque ya Siquión no apira, ya Siquión termina su periodo. Entonces, ahora tenemos dos candidatos. Está Alex Díaz Paulino, que apira al alcalde, y también está Chavebe, Carlin Chavebe. ¿Cómo se ve el movimiento de esos dos candidatos? ¿Cuál es el que tiene mayor preferencia ahora mismo? Bueno, ellos están reñinos. ¿Cómo? Están muy reñinos de ambas partes, porque están haciendo su trabajo. Están trabajando. Pero en verdad, tienen que darse la tarea de seguir trabajando para que puedan alcanzar el logro que ellos quieren. Pero sí se dice que Carlin lleva uno o seis puntos por encima de Alex. ¿Y qué tiene Alex que hacer? Tirar para adelante. Y saber que tiene una candidata que no es un país tampoco. Y que no pueden darse el lujo de ser triunfalistas, de que ya están ganados. No. Tanto tiene mucha preferencia él como la tiene Carlinito. Mato, entonces las municipales son el 18 de febrero. El 18 de febrero. Ya está todo amarrado, ya la Junta tiene su amarrado ya. Sí, claro. O sea, ¿cuáles son los centros de votación que van a utilizar? Bueno. ¿Los centros de votación? Bueno, todavía no nos informamos, pero creo que el centro de votación de Majoy. En estas zonas, tienen que ser los mismos, seguro. Porque... ¿En los centros escolares? Sí. ¿En las escuelas? Sí. En el Sillo García Mentozbe. En el centro de la Loma de la Joya. En el Linares. En las pajas también, verdad? Doctor Armando García. Igual también. Siempre han sido los centros donde se hacen la votación. Yo creo que eso no varía. Eso tiene que ser en los mismos sectores que se han hecho. Entonces esperamos que el que sea ganador de la cara de la Junta. Se revisizará de acuerdo a su triunfo que haya mantenido. Bien, mi gente. Hemos conversado con Mato. ¿Cuál es el nombre suyo, Mato? José Peña Martínez. José Peña Martínez, pero conocido como Mato aquí en la Joya. Él es un dirigente, ¿verdad? Político. El máximo dirigente comunitario. Sí. Un dirigente comunitario. Usted es un líder, un líder. Un líder comunitario también. Porque usted ha estado al frente también de los grupos organizados aquí, ¿verdad? Claro. Para favorecer a la comunidad de manera social. Bien. Bien, gracias Mato por participar. Recuerde que este es el canal Burgos Music Orienta. Mi canal, tu canal y el canal de todos En Youtube Y se me busca en los celulares Le va a Youtube y ahí encuentra a Burgos Visita Orienta Con todas las informaciones de La Joya De todo lo que ha acontecido aquí en La Joya Y también las encuestas políticas Usted las encuentra ahí también Entonces le invito a que se suscriba al canal Y mantenga la comunicación Para que se mantenga enterado De todo lo que ocurre aquí en San Francisco de Amatoriz Estamos ahora en Patronales Que la pase bien Gracias Bien mi gente, esto es lo que se mueve ahora Conversamos con Con Mato Un dirigente comunitario También dirigente político Y ya observaron ahí Las orientaciones políticas Para este 18 de febrero Así está La Joya en este momento Mi gente, La Joya de San Francisco de Amatoriz Recuerden que llegamos a ustedes Gracias y a nombre Del súper colmado El Guarano, el Guarano en la manera del Sigual El Guarano Súper colmado el Guarano Y también llegamos Gracias y a nombre De El candidato a regidor Para el Partido Socialista Cristiano El Partido Socialista Cristiano Francisco Paulino Coronés y buen trabajador Francisco Paulino Regidor Para San Francisco de Amatoriz Bien, volveremos Bien, volveremos nuevamente Para llevarles Nuevas imágenes De lo que se vive aquí En La Joya de San Francisco de Amatoriz Así está La Joya en este momento Mi gente Así está La Joya en este momento Así está La Joya en este momento Esto es lo que se mueve En La Joya De San Francisco de Amatoriz Suscríbete Suscríbete a mi canal Para que esté conmigo siempre Burgos Music te orienta Mi canal, tu canal Y el canal de todos Observe mi gente Cómo está La Joya en este momento Volveremos a llevarle Más imágenes De lo que se vive aquí En La Joya de San Francisco de Amatoriz Estamos en La Joya Centro En la esquina En la esquina